Hola preciosos Estamos aquí arreglándonos las patas porque era justo y necesario Así es que nos despertamos Bienvenidos a Arreglado Las Patrullas Está bien relajado Está súper relajado No escucho No escucha, le va a Lepito dice Claro gente, hola hola mi amor Marina Tobar, hola hola desde Puerto Vallarta Marta González, hola mi amor Luis Vela, ¿cómo andamos precioso? María Suárez, hola hola Cris Feliz, ¿cómo estamos, güey? ¿Cómo estamos? Aris Birrueta, hola hola Mónica Mancheses, saludos, saludos José Antonio Bermúdez Abrazos, abrazos preciosos, ¿cómo andamos? Aurora Méndez, hola hola Sueña, sueña bonito Él está sueñando bonito Él está sueñando bonito Está sueñando que nadie lo ve Y está bien a gusto Él se pierde en el teléfono Él se pierde en el teléfono Le puedes pedir este 100 dólares Este agarro de la cartera No sabe lo que está diciendo Cristina Alarcón, hola mi amor ¿Cómo estás? Que viva México, cabrones Que viva México Paola Ríos, hola mi amor ¿Cómo estás? Thelma Guillén ¿Cómo andamos? Todos estamos en una espada Por ejemplo Espectacular esta síntese Espectacular Me encanta Te voy a hacer las manos Yo mira Traigo manos De este señor Si de por sí Claudia Gutiérrez Perdón Saludos Caleta Cañal O Chile Saludos mi amor Perine Ay mi amor Estoy muy bien Gracias por estar aquí Haciendo las uñas Las patas de De este De este señor Que tenemos Porque Hoy es viernes Y el cuerpo Lo sabe Así es que Vamos a prepararnos No Ya es que Ya es que Ya trae las patas Pero super culeras Si de por sí Estoy bien culero Pero imagínate Con las patas como las traía Dije no ya Es justo y necesario Porque este Está hablando Está hablando el otro Luna lunera salud Mi amor Regina Brasil Dios Ay Él sabe lo que sí Hace falta Y también las manos Wey porque No mames Ya se me cortó una Se me cortó la otra Y va listito Ay Eso no me gusta Ay Eso no me gusta Telma Bendito Dios mi amor Hoy trabajamos Hoy trabajamos Y nos vamos con canciones de Oh no Gabriel Tenemos que hacerla de México lindo y querido A como de lugar Ves Si haciendo la pedicura Mi amor Gastando los Mieles de dólares aquí Costa Rica Isabel Saludos Mi fan 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 Mi 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 Rosa Mariana. Feliz noche. ¿Por qué? ¿Estás a dormir? Calcio del Patorce. ¿Cómo estás trabajando para tu negocio? ¿Estás como una self-exploitadora? Sí, sí. Sí. Pero he trabajado en la empresa por casi 18 años. Oh, ¿estás? En la misma bar. Sí. Que me vista de charra, no sé, amor, si vestirme de charro, vestirme de charro, o vestirme de señor, o vestirme no sé de qué, güey. Pero de que me voy a vestir, me voy a vestir. No sé, voy a hacer canciones de Ana Gabriel, pero no sé si ponerme traje de charro o ponerme una peda. Bueno, peda sí me voy a poner. Porque hay que buscar pretextos, así somos los mexicanos. Los mexicanos siempre buscamos pretextos para la peda, güey. Siempre buscamos el pretexto para decir salud. Oye, que si tiembla, te asustas, se te arroja el pedorro y todo eso. Pero ya a los cinco minutos ya vas por la caguama para bajar el susto del temblor. Que si no sé qué, óyeme, hasta cuando se mueren, así, tú sabes, personitas, seres queridos, andamos buscando el piquete para echarle al café y todo ese pedo. Bien pedos ahí en el velorio, pero es que sí somos los mexicanos. Nos encanta el pinche desmadre, la verdad. Nos encanta el desmadre, nos encanta la peda, nos encanta la putería. Por eso estoy 100% orgulloso de ser mexicano, porque todo eso soy yo. Es que aunque yo me vista de charro, güey, o sea, con que yo ya salga, yo soy mexicano. Ya con que yo salga, ya. Ya. Van a ver un mexicano ahí en pista. ¿Sabes cómo? No sé, la verdad, la verdad no les prometo nada, la verdad no sé cómo amanezca o cómo me sienten un rato más. Es que ese mes de charro tengo que cargar con el traje, con el sombrero, con todo, con mi hueva y todo, no sé. Uy, María. Pues aquí hay de todo, preciosa, aquí hay de todo. Yo les paso mi vida como tiene que ser. Todo lo que yo hago, todo lo que alcance a grabar y tengo el tiempo, lo grabo. Hay que facturar, preciosa, hay que facturar. Usted póngale like y comparte el video. Ya más tarde te doy gusto. Ya más tarde te doy gusto y me maquillo. ¿Sale? Pero por lo pronto, usted comparte el video. Y dele muchos ahí corazones, por favor. Tenemos mucho cariño por vos. Ay, Alicia, un besote en tu pedorro, güey. Rochawo.com, clato. Araceli, hola, hola. María, ¿se te pega mi mexicano? Está chido, güey. Mientras no se te pegue este, todo está bien. Te digo, él está como Marisela, perdido en su mundo. No, él está relajado. Él está súper relajado ahorita. Por cierto, vamos a ver. ¿Ves esta mierda mejor además? Espérate. No, es que me desespera estar aquí. Es muy interactivo. Sara Lyon. Europe. I live en Las Vegas, Nevada, USA. But I'm from Mexico. Michoacán. Padre, ¿qué debería haber besado en el pedorro? Pues ven, preciosa. Ya somos dos. Sí, me ves casi todos los días, mi amor. Señor, ¿qué pecado estarás pagando? ¿Qué pecado estarás pagando para que me veas todos los días? Algo muy malo hiciste, preciosa. Algo muy malo hiciste. Que yo me estoy encargando de cobrármelo. Saludos. Saludos, mi señora Cari. Un besote hasta Camagüey. Aquí lo tenemos presente. Que está bien relajado ahorita. A ver, Cari, un besote. Tengo los labios muy sensuales. ¿Por qué? ¿Me quieres dar un beso? Los ando vendiendo ahorita. A 30. A 30 el beso. Necesito sacar para la renta y para pagarle a ellas. Así es que mandame 30 por un sale. Para pagarle a ellas. Ellas se merecen que les pague muy bien. Hacen muy bien su trabajo. Me la mientan cuando hablan en su idioma. Pero me vale pito. Mientras que hayan las patas decentes, todo está bien. ¿Y qué se espera su vuelta ahorita? Voy a salirme tarde, ¿no? ¿Más a las 9? Yo te vendo todos los días. Me encanta lo que haces. ¿Maké? Macaela, saludos, preciosa. También tú estás pagando algo. Mira, ahorita lo que me van a hacer en las patas es como un orgasmo, güey. Es un orgasmo esto, mira. Me tengo que razonar ahora. Uruguay, Karen, mi amor. Un besote. ¿Cómo estamos, Uruguay? Navy Ruby, Yucatán. El grito, se me dice que el grito yo lo voy a dar hasta mañana. Omenia, dice saludos al pierrudo. Mónica, no, mis pezuñas, mis pezuñas ya parecían de Gavilán, güey. Ya no eran de palomar, eran de Gavilán, güey. No mames, te lo juro. Estaban ya horribles. Se pusieron tan feas mis patas. Easy, María, easy. Ay. Eso es un orgasmo, güey. Ay. Voy a venir. No, se me rota ese. Te lo juro. Ay. oh shit because i have like wow like almost two months that i have done yeah because you're always busy oh my god yeah last time you come busy yeah amor la comida vamos a ir a comer deja terminar terminamos esto como en una hora y media pienso yo o como en una hora qué vamos a ir sin comer qué hora es seis ahí está tú no vas a hacer nada más hoy va para hasta las nueve y media pero bueno es broma Carol, Silvera, saludos, mi amor Espérate, espérate Espérate, me puedo concentrarte, lo juro Amor, si me das un beso aquí en la oreja ahorita Ya acabó todo No mames Que voy a comer, no sé Yeah, shit Nasty Ella me quiere quitar todas las patas, no mames Oh, shit Te inventas cacas Mi amor, soy mexicano, soy un pinche desmadre, tengo cada pendejada No sé de dónde me sale, güey No sé si me hiciste hacer, ¿cómo? Ancestros Fueron payasos o algo, güey, porque la verdad Te lo juro, no sé, no entiendo De repente digo, y tanta pendeja Y de repente voy sin ánimo salvar ni nada Pero digo, tanta mamada Que digo yo, Dios mío Pero es cuando tengo ganas La verdad Vamos, saludos, mi amor Olga, Lucía, hola, hola Me siento la pata en carne Viva, no mames Donde no me puedo poner las zapatillas de esta noche Voy a decir un gritadón a esta china, vas a ver Un gritadón a esta mujer Vamos a decir, óyeme, ¿no? Mondragón, mi amor Gracias por las estrellas, preciosa Damián Contreras, hola, hola Giselle, saludos Estás muy te dando masaje ¿Nora, te encanta ver cómo me produzco? Al ratito vamos a ver, eh Al ratito vamos a ver, esto a las seis de la tarde Ah, en una hora todavía vamos a comer Fácil, en una hora vamos a comer Llego a las ocho, acabamos Sí, me da tiempo Siempre hay tiempo para hacer las cosas Adri, que si exagero, preciosa Es que tú no tienes los mismos sentidos que tengo yo, mi amor Te lo juro Usted no tiene los mismos sentidos que yo soy Aunque soy un indio Pero soy un indio fino Eso es lo que pasa, preciosa Soy muy frágil O mejor dicho, no un indio fino Un indio frágil soy Yo desde que me acuerdo yo no andaba En los sembradíos descalzos Yo andaba con guarache Con guarache cruzado, preciosa Yo andaba con guaraches todo el tiempo Aquí no te pasaron el otro El de fierro no te lo pasaron aquí No mi amor, no es el otro No es el de fierro Tú no lo has de ocupar Tú tienes un mes que te lo hiciste Ahora resulta Ahora resulta que él sí es un indio fino No, tú me ocupas Eres un pesado Ay no, es que esto es lo mejor No me pide eso No me están sanguinando ¿No me están sanguinando? ¿Te lo quitó? Ahora, por favor Esto es lo mejor Esto es lo último Sí Eres quizás Soy muy sensible Mi amor Te estoy diciendo No me la quieres creer Carol Me está llevando Pero Check them all Fíjate Ahorita Corriendo 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 la música me enseña Espera Déjame caigo Voy a caer El que Te pido Nayarit Saludos Viva México Sofía García Mi amor Un besote en tu pedorro Preciosa No te había visto Perdóname la vida Tienes cara de dolor Tengo cara de dolor No tengo cara de satisfacción Preciosa Que casi lo mismo Pero hay dolor Satisfactivo Y hay dolor Dolor Están rasgando Las arrugas De las patas No me mueres Que yo Fíjate que yo Si tengo muchas arrugas Pero Te conté ¿Ustedes que son Guaraches Los que trae Ya mira Los que trae Ya blancos No son Guaraches A esto le llamamos Guaraches Pero guaraches Le llamamos En México Para enseñarte Los originales Está bien pelada Algún día te lo voy a enseñar Ah yo tengo unos Yo tengo unos en la casa El día que me los ponga Te los voy a enseñar Voy a decir Estos son guaraches Estos son guaraches Guaraches Saludos Hasta Colombia Ay pero si se me hace Que lo voy a dejar Porque ya viene La pintadera Eso es lo más rico De los De mis piernas No vas a hablar Si Es que mira Ve mis patas Y ve las de Javier Yo calzo del 9 Y el del 14 El 12 El 12 El 13 El 12 13 Y los zapatos café Que buenos son Pero es un tipo de zapatos Se molesta como gente grande Se molesta como gente grande No puedes con lo del pedorro Porque es preciosa Ay si Hacía falta La verdad que si Ruch Para usted son sandalias Mi amor Yo para mi son guaraches De hecho le decimos Unos guarachitos Unos guarachitos Es una mujer Mi mamá siempre Cuando yo voy Para Michoacán Siempre le digo Que quieres que te lleve Que esto Que lo otro Me dice Trenme los guarachitos Y esos son guarachitos Para ellas en Michoacán Esos son guarachitos Acá son sandalias Son muchas cosas Pero en Michoacán Son guarachos Por el estilo de guarache Que es el original El original es el guarache Que va cruzado Que es para hombres Y para mujeres también Pero es el original Que es de cuero Y es de Como de llanta Abajo Pero todo el tiempo Le llaman Le llaman guaraches En Michoacán No es en otro estado Sonia Álvarez Ay gracias mi amor Dalila Uruguay Salome Pérez España Mónica Villarreal Muñoz Saludos mi amor Joana Manquera Saludos No vives cerquitas Vives cerca de mi casa Vives cerca de mi casa Por cierto Vengan con ellas Ellas están aquí Dentro del mall ¿Cuál es el nombre? Facial y uñas Facial y uñas Spa Aquí dentro del boulevard mall Si viven aquí en Las Vegas Vengan con ellas Vengan con ellas Porque la verdad Verísimas Y siempre tienen tiempo Bueno no siempre Porque están ocupadas Pero este Pero aquí hay tres chicas Una Dos Tres Son tres chicas Las que hacen este Uñas Manicure Predicure Este Digo paticure Y este Acrílicas Y todo eso Y son tres Así que siempre Siempre tienen tiempo Si viven aquí en Las Vegas Vengan aquí la verdad Están muy muy padres Tengo linda risa La ya dice que aparece Que tengo risa De puerta Este Por cierto La colega De vacaciones Maldito Si lo llevo Estas las manos También mi amor Si Porque ya me regañaron Me regaña Como gente grande En lugar Que yo lo regañe El me regaña a mi Basta las manos Dice Y yo Perdón Esos guarachis No me gustan Porque viola los dedos Ay nena Tienes cada ocurrencia Preciosa Aguilar Janet Janet Saludos mi amor El mes que viene Voy a visitar Al club Alicia de verdad Vas a venir aquí a Las Vegas Cuando buscas Es preciosa Cuando gustes Ay Todavía está prendido Eso Argentina Beatriz Villegas Saludos mi amor Venezuela Mira ya Están poniéndome El Saludos a si A Cenar Saludos a seat 8 ал A B O C O A O A stresses ¿Quieres? ¿Quieres ir? 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 ¡Caborca, Caborca! María García Saludos ¡No es todo, ¿verdad? Ya. 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 Ya para el familiar, hay que pedirle. Ya lo que parece el color de tu mamá. Ya te viene para ese señor. ¿Puede para ese señor? No, no tiene color de señora. Ah. No tiene color de señora. No. ¿Ese señor es bien casado? Yo no me he casado. He atrevido. Dice que se le digo que no me va a dejar. Todavía. Por favor. Dile. Ay, por favor. Te puedo ayudar. Alejandra. Bueno, mis amores, lo voy a dejar porque ya va a terminar. Yo te voy a hacer las manos y las manos porque ya no puedo agarrar el teléfono ni nada. Les mando miles de besos, miles de abrazos. Nos vemos más tarde en la hora de la comida. ¿Sale? Sí. En la hora de la comida. Sí, 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 sí. Porque si no también el teléfono se me va a morir. Ok. Les mando miles de besos, miles de abrazos. Yo los veo más tarde comiendo. Así es que Dios me los bendiga. Y se lo lavan. Y se lo lavan. Cochinotes.